Un motociclista y su acompañante resultaron gravemente lesionados luego de ser impactados por el conductor de una camioneta, que aparentemente les invadió el carril donde estos transitaban. El suceso dio lugar en las cercanías de la rotonda del Huehuense, Plaza España. Supuestamente el conductor de la camioneta con placa M188461, identificado como Óscar Antonio Ruiz, venía en dirección de sur a norte, invadiendo de frente al carril del motociclista e impactándolos de inmediato, saliendo esto por los aires, debido al encontronazo. Ambas víctimas viajaban en una motocicleta pulsar color azul y aparentemente se dirigían hacia su casa de habitación antes de sufrir el accidente. Estos fueron identificados como Alan Samuel Pavón, quien conducía la motocicleta, y Nayeli Sánchez, quien en ese momento le acompañaba. Al lugar de los hechos se hizo presente una unidad de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos, los que brindaron atención prehospitalaria al acompañante del motociclista y la trasladaron de emergencia al Hospital Fernando Vélez Pais. Asimismo, al lugar de los hechos se presentó una unidad de la Cruz Roja nicaragüense, los que trasladaron de emergencia al motociclista al Hospital Salud Integral. Autoridades policiales se presentaron al lugar de los hechos, realizaron croquis de la escena y levantaron entrevistas, con el fin de determinar el grado de culpabilidad de cada uno de los implicados. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Abril Dalés y Quintanilla.